Terminó muy bien el año 2023, es el rapero Santa Fe Clan, que está súper enamorado de su novia, está guapísima, Estela Müller. Y bueno, el cantante comparte las fiestas decembrinas y lo comparte en imágenes y fotografías con ella. Bueno, llena de piropos en las redes sociales, pero los fans le critican que también debería dedicarle tiempo al hijo que tuvo con la influencer Maya Nasor. El caso es que la gente... Nunca la tienes contenta. No, pues no. Pero yo sí me uno de ese lado. No, pues sí, pero el hecho de que comparta fotos con la novia no significa que no esté compartiendo tiempo con el hijo, pero a lo mejor pues simplemente no subió el momento. Quiero pruebas, quiero pruebas. Yo también quiero pruebas de que pasas tiempo con tus hijas. Muéstrame las fotos. Déjate, con ustedes, Santa Inquisición. Muéstrame las fotos.